Vamos a ubicar rápidamente en la carretera CA9 hacia el sur, hay acá una triple colisión, afortunadamente solo son daños materiales, no hay personas heridas, pero sí cuantos son daños materiales y está afectando seriamente el parque vehicular en ese sector, un carril completo está pues prácticamente colapsado. La colisión de los tres vehículos se registró en el kilómetro 24 de la ruta CA9 hacia el sur. La Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán apoya en regulación del mismo y ya está liberando la vía, pero se tendrá que denunciar responsabilidad ya que los daños, si se da cuenta usted, son cuantiosos.